del versículo 1 hasta el versículo 3 hermano gloria a Dios, cuando tenga me contesta con un fuerte amén, gloria a santo lo tenemos hermanos y hermanos lo tenemos, se escucha un ejército en este lugar aleluya, gloria a Dios, vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, le le dice que va al Señor, lo dice amén, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo, de quien hermano de Jehová, donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel y Él respondió M aquí vengamos en palabra de oración en esta hermosa noche repita esta oración conmigo en toda la iglesia Señor Jesús, venimos ante Ti a pedirte que hables de nuestros corazones libértanos, nuestras mentes, nuestros corazones entrega libertad en los aires pedimos que seas Tú hablando a mi corazón queremos escuchar Tu voz Espíritu Santo habla a mi corazón Señor Aleluya en el nombre de Jesús Amén y Amén puede tomar su asiento mi amado hermano Gloria a Dios pero dijeron por ahí pero no se vaya a sentar en la alabanza Aleluya Gloria a ese nombre del Señor Díganme que tiene la par mi amado hermano con una sonrisa se busca un joven de Dios se busca un joven de Dios Aleluya se busca un joven de Dios ya lo saludamos hermano Amén Gloria a Dios se busca un joven de Dios mis amados hermanos Gloria a ese nombre del Señor en los tiempos en el cual nosotros estamos viviendo mi amado hermano si hay algo que escasea en bastantes lugares mi amado hermano alrededor del mundo es una juventud que ama a Dios verdaderamente hoy en día mi amado hermano tenemos jóvenes que sienten amor por cosas pero no son Dios tenemos jóvenes enamorados hermano de ciertas cosas de este mundo pero no de Dios hoy en día mi amado hermano el corazón del joven se ha inclinado mi amado hermano en poder probar las cosas de este mundo en poder experimentar que será como se siente si yo fumo este puro de marihuana como será que se siente si yo me tomo esta botella de alcohol mi amado hermano aleluya cuando yo estaba en la high school hermano en una ocasión los muchachos siempre conocían hermano que yo le servía a Dios y que yo amaba a Dios pero en una ocasión hermano porque el diablo lo que va a hacer es probarlo a uno que me dijeron mira Franklin deberías traerte a alguien y vení mira te vamos a regalar un poquito de marihuana vení vení al baño traerte a alguien de confianza para que tengas aquel momento de confianza y si te pasa algo una nueva experiencia mi amado hermano puedas estar bien pero yo mi amado hermano lo haría hacer nombre del señor en mi mente yo dije yo no quiero otra experiencia más que la experiencia con Dios mi amado hermano aleluya hermano necesitamos jóvenes que aman a Dios jóvenes que rechazan las ofertas del enemigo las ofertas de Satanás aleluya en estos tiempos se escasea poder ver un joven de Dios hermano un joven de Dios no es un joven hermano con una manga larga o un saco un joven de Dios mi hermano bendito sea el nombre del señor no es alguien que ministra en un altar un joven de Dios no es alguien que predica la palabra de Dios sino un joven que verdaderamente ha tenido un encuentro con Dios y lo ama con todo el corazón hay jóvenes en este lugar que no predican que no cantan que no tomen nada pero aman a Dios con todo su corazón aman la bendita palabra de Dios porque hoy en día hemos hecho expectativas como evangélicos que todo joven tiene que predicar y eso no es así hermano es un error no todos los jóvenes predican no todos los jóvenes cantan no todos los jóvenes danzan no todos los jóvenes hermano tienen un ministerio pero Dios bendiga a aquellos jóvenes que aman verdaderamente a Dios aquellos que no secretos buscan de Dios hermano aleluya hoy en día hace falta jóvenes que estén enamorados de Dios jóvenes que verdaderamente sientan hermano el peso de las armas aleluya hoy en día Dios se está buscando y se pregunta por alrededor del mundo espiritual donde están los jóvenes que verdaderamente aman a Dios en el antiguo testamento encontramos historias llenas mi amado hermano de jóvenes que se entregaron a Dios por completo jóvenes que ponían al diablo a atremecerse porque estaban cargando el poder de Dios porque tenían unción de Dios no porque pasaban en el Facebook no porque pasaban en el Instagram sino porque pasaban en comunión con Dios aleluya hermano es lamentable ver hermano hoy en día en las iglesias jóvenes que no aman a Dios jóvenes hermano bendito sea en nombre del Señor que a usted hablarles de Dios usted platicarles de la cruz de Cristo no siente nada hermano hay jóvenes en las iglesias que no han conocido a Dios jóvenes que nunca lo han conocido jóvenes mi amado hermano que necesitan una experiencia con Dios y en esta noche hoy puedes llevarte una verdadera experiencia y no es una éxtasis de droga no es un aleluya la botella de guaro sino que es el poder de Dios que puede entrar en tu vida pero en la historia que estamos leyendo encontramos un joven llamado Samuel un muchacho que era nacido de promesa muchos jóvenes hoy en día hermano nacen bajo una promesa y Dios le ha profetizado a los padres que Dios tiene un plan con ese joven pero muchas veces descuidamos de esas promesas de Dios hay muchos jóvenes que tienen promesas de parte de Dios que tienen hermano un ministerio tienen un talento hermano tienen algo que Dios les ha dado pero muchas veces lo descuidamos mi amado hermano Samuel dice la palabra del Señor mi amado hermano que Ana era estéril Ana no podía tener hijos era un milagro de Dios lo que había sucedido en este muchacho Samuel mi amado hermano pero dice la palabra del Señor cuando este joven mi amado hermano nació dice la palabra del Señor que Ana se le entregó en la mano del sacerdote a la que se crecieron los sacros de Job donde están sus hijos hermano donde están sus hijos a la hora del culto se fueron los aménes hello estoy yo solo aquí hermano aleluya donde están sus hijos a la hora del culto hermano ay hermano es que tenía una tarea que se traiga los hermanos yo a veces hermano hasta las tareas hermano en la hora de oración o lo que sea hermano pero estar en el acto de jugar como no vamos a perder un culto hermano pero el problema es que muchas veces somos alcahuetos como el sacerdote que queremos que ellos cambien pero nosotros no hacemos nada hermano para poder empujarlos y les permitimos cualquier cosa a nuestros hijos hermano pero usted no es padre para andar sin yo no soy padre hermano pero yo he visto cosas que hermano terminas en las iglesias no necesitas ser padre hermano para poder saber como un padre tendría que en verdad reaccionar a la hora que su hija le dice yo ya no quiero ir al culto hay muchachitas que mandan a la mamá hay muchachitas hermano y esto es triste hermano me duele en el corazón tener que estar hablando de esto dice la palabra del señor tendiendo que ser ya maestro en la ley siguen siendo niños espirituales porque no han entendido la voz de Dios mi pueblo perece por fuente de conocimiento un pueblo rebelde que a pesar que Dios les habla hacen duro sus corazones y aunque me vea con esa cara yo predicaré lo que Dios me ha puesto dijo un profeta no soy llamado hermano de luz dijo un hombre yo no soy profeta mi hijo de profeta pero vine Dios de lo que yo hablaré es lo que Dios puso en mi boca hermano la razón porque hay una mortal madre en las iglesias de nuestros jóvenes es porque muchas veces las cabecillas no están dando ejemplo hermano muchas veces hay problemas familiares entre la familia como usted espera que su joven se vive si la mamá está muerta en el pecado si la mamá está muerta de envidia si la mamá está muerta hermano en las discusiones como espera que su joven cambie si el papá es el que le da duro a la mamá hay hombres machistas que le pegan a las mujeres aunque les vaya el gozo eso les tiene que ir y hay mujeres que también le pegan a los maridos por eso las familias se terminan destruyendo porque no hay un ejemplo en el hogar que lo Cristo viene hermano a poder restaurar la vida en la aleluya en las familias yo conocí una muchacha en la escuela que podía tocar piano bajo batería guitarra hermano podía tocar todo hermano pero ella cuenta hermano y es muchacha fumadora de marihuana bebedora del alcohol hermano está metida en tantas cosas hermano pero se apartó mi amado hermano porque ni en su misma iglesia pudieron dar ejemplo los pastores Dios bendiga a los pastores de este lugar amén pero aquellos pastores vivían hermano en seros ministeriales en problemas familiares hermano y eso impide el crecimiento de un joven muchas veces nosotros somos los culpables por el decaimiento de nuestros hijos hermano porque no sabemos hermano crecer a nuestros hijos porque la mamá cuando regaña no regaña con el poder del Espíritu Santo sino que regaña con ira airaos pero no pequeis dicen las palabras del Señor se necesita hermano el Espíritu Santo para exhortar la vida de aquel nunca se exhorta solo por dar carroso hermano sino porque el que exhorta tiene que exhortar con amor hermano con amor y es el Espíritu Santo que se carga de hacer la obra de Dios no es el hombre sino solo el poder de Dios aleluya pero Ana había dado a este muchacho en la mano del sacerdote y este muchacho hermano se había crecido hermano en la presencia de Dios el muchacho me despertaba y estaba ya cerca del arca del pacto él estaba en la presencia del Señor los padres le habían enseñado a poder amar a Dios aleluya pero dice la palabra del Señor y aquí tenemos un contraste de esta juventud que a la misma vez que Samuel iba creciendo pero dice la palabra del Señor que ministraba Jehová que lindo que hay uno cuando hay un joven que ministra el corazón de Dios cuando hay un joven que toca el corazón de Dios y con esas lágrimas provoca la gloria de Dios hermano usted puede tocar un millón de instrumentos el chistero ministra el corazón de Jehová de nada le sirve podemos saber todas las notas que puedan haber pero si tu corazón no es conforme al corazón de Dios hermano de nada sirve gloria es el nombre del Señor y vemos la vida de este Samuel y va creciendo este muchachito pero a la misma vez vemos los hijos de Elí hermano hijos de sacerdote sabían la ley de Jehová sabían lo que tenían que hacer sabían hermano como tenían que hermano estar en la casa de Dios pero eran muchachitos pecadores hermano muchachitos hermano que dicen las palabras del Señor que se acostaban con las mujeres que guardaban las puertas del templo porque muchas veces los hijos de los pastores son los más tremendos en la iglesia los hijos de los líderes que no se ponen bien al pantalón se lo digo hermanos porque hemos ido a iglesias hermanos donde el pastore está en el altar mi amado hermano y su hijo ahí anda haciendo locuras hermano antes de venir a poder dirección de la iglesia asegúrese que su casa esté bien delante de Dios aquí no sirve que se sepa toda la vida si su vida no está bien delante de Dios porque dice la palabra del Señor que los requisitos del obispo es que pueda tener hermano su casa en orden si no nos sirve hermano eso destruye las iglesias muchas veces cuando hay una familia que no es guiada por Dios porque hoy en día cualquier pastor se sube a un altar hermano y empieza a predicar pero no cualquiera es pastor de Dios no cualquiera es guiado por Dios pero Dios bendiga a aquellos esos guiados por el poder del Espíritu Santo y le han dicho Señor donde tú me mandes ahí yo iré donde tú me mandes yo iré a la lucha debemos ser los hijos del líder muchachos tremendo hermano muchachos bendito sea el nombre del Señor que uno le llama la atención a gente que hermano tiene miedo de llamar la atención a los hijos de los pastores de los líderes porque saben que el pastor los puede regañar errores errores eso es error si a usted hermano se va a enojar porque alguien le corrija el hijo hermano usted necesita arreglar su vida ante el Señor hermano eso es duro que alguien tenga que corregir el hijo hermano eso es duro hermano saber que ni usted mismo puede tener control de su hijo mi amado hermano pero después andamos culpando a Dios o a la gente a veces culpamos a los mismos pastores hermano porque nuestros hijos no se pueden hermano caminar en el camino de Dios cuando nosotros nunca le pusimos atención para caminarnos en el camino de la verdad pero bendito sea el nombre del Señor dice las palabras del Señor hermano aleluya instruye al niño en el camino de Dios para que cuando sea grande no se aparte de él aunque hay muchos muchachos que andan caminando en el mundo pero cada vez que escuchan una palabra algo resuena en el corazón esto es lo que me enseñó mi abuela esto es lo que enseñó mi mamá este es pequeño hay jóvenes que se han apartado de Dios en los que se crecieron en oración se crecieron en la búsqueda se crecieron en el altar pero han apartado sus corazones a Dios y Dios les dice el buen conoce el pésame de su Señor pero mi pueblo no entiende se fueron los aménes pensaron que les iba a venir a hablar de fuego hermano me duele tener que estar traigándoles esto me duele pero dice la palabra del Señor mi amado hermano que este joven Samuel ministraba la presencia de mí que hermoso es mi amado hermano cuando a pesar que alrededor del mundo hermano la gente se está apartando cada día más de Dios los jóvenes se están rindiendo al homosexualismo cuántos jóvenes homosexuales hermano hasta en nuestras iglesias hay homosexuales por si no lo sabía yo una vez conocí una muchacha en el bújero que era hermano hija de un pastor de una iglesia un anciano hermano de iglesia apóstoles y profetas libres si alguien conoce esa iglesia este hermano que predica la palabra pesado pero aquella muchachita escondida era lesbiana y tenía una relación hermano con otra muchacha y el papito hermano no sabía de nada hermano porque muchas veces hermano hay maldición en nuestro hogar porque alguien le ha abierto una puerta a satanás hay niños que están viendo pornografía detrás de su espalda hermano yo a los 5 o 6 años me introdujeron a pornografía a mis ojos hermano y eso me dañó la mente me dañó el corazón hermano el diablo me quiso destruir hermano pero Cristo me libertó y me dio nueva vida esto me cambió esto sale esto rompe cabellas hermano hay niños que están sufriendo detrás de su espalda porque están viendo videos hermano del internet pero la mamá le quiere regalar la tablet más nueva del año es que para mi esto hermano mi angelito hermano y el mismo hijo le da garrota a la mamá hermano mi angelito y toda molestada había hermano un hermano en ese nosotros que hermano ese hermano le regalaba le regaló el PS5 le regaló la tablet más nueva hermano pero aquel niño rebelde rebelde muchas veces nosotros decimos si en mi país yo no pude tener esto hoy se lo voy a dar a mi hijo error hermano es que yo en mi país como me conozco hermano si nosotros venimos de nuestro país hermano yo me acuerdo hermano si yo no me crecí con un teléfono hermano y yo me hermano yo agarraba hermano a los animalitos y jugaba con ellos hermano yo comía tierra hermano aleluya mi diversión era andar detrás de las vacas hermano pero hoy en vez de andar detrás de las vacas hoy vemos muchachitos de siete años detrás de las bichas hermano siete añitos tiene el cifote pero es porque la perversión del hombre ha crecido hermano hoy en día se ven cosas tan horribles pero es hermano porque nos hemos descuidado hermano nos hemos descuidado pero Dios siempre busca a pesar de la maldad a pesar de la maldad que hay en el mundo Dios va buscando un joven un joven que diga señor envíame a mí allá estaba el profeta Isaías en el capítulo aleluya oh mi amado hermano siete y dice las palabras del señor que Dios se le reveló oh mi amado hermano pero dice las palabras del señor que los labios de él estaban inmundo ay señor Dios te tiene que purificar hermano pero Dios después dice a quien enviaré a quien enviaré hermano yo leer eso sé como vi a mi corazón hermano porque Dios se hace esa pregunta a quien enviaré en estos tiempos cuando los ancianos de esta iglesia hallezcan hermano a quien va a enviar Dios ay no me gustó que se va a ir hermano hasta el más joven se va a ir hermano pero hay ancianos que piensen hermano que van a vivir toda la vida caro hermano preparen sus maletas que tienen que dejar un eliceo tienen que dejar un eliceo hermano pero el problema es que como hoy hay envidia en los retales hermano si vengan los muchachitos que han empezado a predicar oh no ya no este muchachito me puede quitar el puesto señor reprenda al diablo hermano preocupémonos por las almas las almas se están muriendo sin Dios y sin esperanza y nosotros muriéndonos por envidia hermano hay personas que dicen yo canto mejor que esa hermana si me hubieran dado el privilegio a mi yo hubiera hecho el infierno el tremendo que tremendo hermano no hermano hay gente tan tremenda que hace tiempo le servían a Dios pero el comando han caído ven al pastor que saca el sermón hermano y empieza a predicar dice no si yo hubiera sido el pastor yo me voy por acá y me voy por allá y yo sé llegar y yo sé hacer esto hermano se nos sirve dice la palabra del señor mi amado hermano que Dios cuando desechó a Saúl le dijo yo no quiero más sacrificio yo quiero obediencia estoy alto estoy alto de vueltas viendas solemnes rasga vuestro corazón y no vuestras vestiduras y convertir de todo corazón a que oh aleluya Dios ya había desechado a Saúl una pequeña locura te puede botar de lo que Dios tiene contigo joven hay jóvenes aquí que tienen llamado de Dios pero tus locuras están llevadas a la descalencia espiritual a la muerte espiritual y mira donde has llegado hombre de Dios en este lugar músico cantante gente que Dios ha levantado pero tus locuras te han llevado a morir espiritualmente pero no es tarde Dios te está llamando tú que sabes lo trato que Dios tiene contigo arrepiéntete y vea la fiesta de Cristo pero Samuel ministraba la presencia de Jehová aquel muchachito con su limpia conciencia qué hermoso tener una limpia conciencia por eso muchas veces mejor que canten niños hermanos y no el rebelde que tiene a la par pero si no ese niño ni la nota ese niño hermano y es que lo peor que se le nota que se le nota que no se usa ni como le esconde hermano no como se va a esconder si todo tu ramo hermano a la hora del culto todo duro hermano es necesario que empiece una transformación en nuestro corazón un verdadero avivamiento no un avivamiento de danza ni de lengua sino mi amado hermano antes en el capítulo 2 del libro de Joel dice la palabra del señor aleluya rasga vuestro corazón y no vuestra vestidura pero después dice aleluya oh mi amado hermano las promesas del espíritu santo y vuestras hijas y vuestras hijas profetizarán pero solo leemos la última parte y recibiréis poder y nos gusta ay señor qué linda esta presencia recibiréis poder pero no leen las otras partes donde Dios le pega un sin chazo al pueblo de Israel porque Dios para ver un avivamiento en una iglesia tiene que empezar a sacudir el polvo ese polvo que ya tiene tiempo hermanos de estar ahí ay hermanos sacudémonos el polvo hermanos levantémonos en el nombre de Jesús y empecemos a hacer la obra de Dios jóvenes hace cuánto tiempo estás en la silla hermanos ya no alabas a Dios ya no sientes el poder de Dios sacudete ese polvo y empieza en tu cuarto la oración en las noches oh hermanos yo no he tenido mejores experiencias que en el cuarto de oración yo no he tenido mejores experiencias más hermanos que en las calles predicando de los borrachos hermanos mi mejor experiencia no ha sido aquí en el altar sino que ha sido ver a borrachos convirtiéndose de todo corazón llorando impidiendo la perdón a Dios aleluya el otro día fuimos a predicar a las calles de Washington D.C. por la Columbia Columbia parece que Columbia pro Northwest por ejemplo la situación buena que despejamos un bolito tirado pasó un mes aquel muchacho ya tenía sus 35 años pero después de un mes a veces nos olvidamos de la gente hermano y no estamos constantes y al mes hermano llega un hombre llega con toda la vida hermano y quién es este hermano y cuando me doy cuenta el bolito que estaba ya tirado en la cubeta yo siempre a poco no regó pero el crecimiento lo del Señor no te canses sobre en pregonar las palabras del Señor no te canses de sembrar aunque tome tiempo aunque tome tiempo aunque venga tiempo de sequía no te canses de esperar la buena semilla del Evangelio que germina en los corazones hermano hoy en día hay una necesidad de la juventud hermano una necesidad espiritual una necesidad de los corazones una sed de Dios pero lastimosamente el joven en vez de agarrar para el altar busca un cigarro eléctrico busca me va a dar un puro de marihuana hay muchachas hermano que aún estando en la iglesia allá en la casa tienen su su vapor hermano ahí pasa cuando la mamá llega lo esconde hay jovencitas que son así hermano ¿ve? se fue el gozo y cómo le esconde hermano hay la fruta hay muchachitos que cuando el padre no lo pega ahí se tiran hermano un puro de marihuana su amiguito es otra cosa y aquella iglesia es otra cosa hermano eso no puede ser así hermano o somos algo no somos nada hermano pero aquel que quiere servirle a Dios empieza a transformar su corazón y le dice señor hey pasa el carbón descendido mi novio yo quiero servirte aquí está mi vida aquí estoy señor como Jeremías soy amado mi amado hermano Dios le pregunta a Jeremías Jeremías que tú ves un paro de almendros señor bien has dicho Jeremías porque yo vengo apresurando mis palabras yo por muchos años me quebré la cabeza leyendo ese versículo pero era mi amado hermano que Dios le preguntaba a Jeremías esa pregunta porque Dios quería que Jeremías viera lo mismo que él estaba viendo cuando usted le sirve a Dios usted tiene que empezar a ver como Dios ve joven ya no tiene que estar viendo las otras cosas del mundo ya no tiene que preocuparse por la malidad hermano es que es que si yo dejo de hacer esto me van a dejar mis amigos no Jeremías ve como Dios ve las cosas si hay algo que el ministro verdadero quiere pedirle a Dios señor ayúdame a ver con tus ojos a servir con tu corazón a hablar con tus palabras a ministrar con tu poder pero hoy en día hermano la muchacha en vez de ser una cantora para el señor en vez de servir a Dios lo que quiere hermano ser youtuber hermano como hoy en día hermano lucha la gente hermano para poder ser muy famoso en esta tierra hay gente hermano hermano que se muere por un micrófono como este se muere hay gente que se muere por este micrófono que muchas veces todo tuposo y se muere por este micrófono y en la saliva muchas veces Dios bendiga hermano este micrófono está muy bonito aleluya miren mi hermano hermano hay gente que se muere por un privilegio pero hermano en su casa no aman a Dios hey hermano que triste yo quiero contar este testimonio que triste hermano es estar en una iglesia y no aman a Dios yo hermano me crecí en la iglesia desde pequeño como les dije hermano me crecí desde pequeño desde los 4 o 5 años en la iglesia a los 5 años en la iglesia empezamos a tocar la batería con los muchachos de mi cantón porque yo soy de allá hermano del campo entonces andón del señor en la iglesia una batería toda vieja pero ahí pero ahí hermano queriendo aprender cuando hay deseo en el corazón Dios concede Dios abre puertas nunca yo empecé a estar en este lugar hermano nunca yo empecé a estar ni siquiera en los estados bonitos pero como los planes de Dios hermano muchas veces no son los nuestros hermano así que si Dios le ha cancelado el mundo de sus planes usted diga señor tus planes son mejores que los míos aleluya hermano yo me crecí en el evangelio yo me acuerdo que me aboné hermano porque mi papá en ese tiempo ¿se acuerdan de mi papá el pastor que estaba aquí ayer? muchacho tremendo tomaba me dejaba solo me acuerdo que alguna ocasión mi papá estaba tomando hermano en una cancha yo le digo papi pero ¿por qué me estás tomando? es una spray no es una coca cola verde que es el gran empazo de jennaker hermano mi papá tremendo y yo me acuerdo que muchas veces me dejaba solo y se iba a tomar y yo me crecí con mi abuela esas ancianitas hermano hermano hasta este día esas ancianitas todos los miércoles ayuna en la iglesia hermano todo el día yo me acuerdo hermano cuando yo tenía edad de 5 años yo me crecí abajo de las bancas pegando chistes abajo de las bancas dibujando abajo de las bancas pero ahí me crecí hermano de gracias a Dios que soy yo que están en este lugar hay niños que temprano de las bancas que han nacido otras cosas en el Salvador 7 o 8 años ya tienen un busilema eso me dice y yo me acuerdo que me había crecido la panca y yo a la hora de las prédicas yo a mi no me gustaba yo decía esta gente a saber que es lo que habla y mi abuela me hacía un trato y me decía mira si te vas a quedar en la hora de las alamanzas te puedes ir a la hora de las prédicas pero si te vas a ir a la hora de las alamanzas quedas en la hora de las prédicas pues uno de muchacho no le gusta escuchar palabras a Dios hermano mira que tiene la panca mira jovencito 20 años con bigote y balma y no quiere escuchar palabras de Dios ay hermano eso es tremendo yo me acuerdo hermano esta es la situación uno se crece en las iglesias y es una bendición hermano quiero que pongan atención a esto es una gran bendición crecerse en un hogar cristiano en una iglesia cristiana el problema es que puede ser una de las palas de dos filos porque a la misma vez que usted pueda perder tantas cosas de su niñez muchas veces el niño no aprende a tener un encuentro con Dios hermano porque él piensa que ya está con Dios hermano y yo me acuerdo hermano que yo pasé un tiempo cuando vine a Estados Unidos hermano yo empecé a relacionarme con mis primas éramos amigos pero aquellas muchachas hermano veían cosas que no eran apropiadas hermano escuchaban música mundana y después de tanto tiempo que mi abuela me había instruido hermano en las cosas del señor aunque yo no sea una rebelde me vine a este país hermano solo a contaminarme con las cosas de este mundo en los siete hasta los nueve años mi vida fue de descadencia hermano créalo o no hay niños de siete años que son bien conscientes hermano inteligentes hermano el niño que está dando par suyo está poniendo más atención al mensaje que usted mismo hermano ahí están sus antenitas ¿qué dice el hermano? ¿qué dice la hermana? y cuando chisme la hermana también ¿qué dice mi mami y la hermana? pastor se ve bueno preguntar a los niños ¿qué dice tu mami en la casa? ¿qué dice tu papi? a ver qué dice aleluya hermano yo me acuerdo que vine a este país y me empecé a contaminar hermano me conmute con las con las amistades hermano incorrectas cuidaba con sus amistades muchachos en una ocasión hermano yo hablé con un joven y Dios me dio una palabra de parte de él hermano de decirle tu decadencia ha venido por tus amistades hay gente que está en este lugar jóvenes, ancianos hermanas, hermanos que por la razón de que te juntas con la gente y correcta para abajo ya no alabas ya no cantas ya no te dio por tus amistades cuidado hermano pero esa es la palabra del Señor que había 13 reyes que adoraban a Dios primo y en aquel momento que aquel hermano hombre aquel rey la conoció le digo póntrense ellos negaron hermano aunque tuvieron que ir al orden del fuego pero aún en el orden del fuego hubo un cuarto ser viviente cuando tú eres fiel a Dios yo seré fiel contigo Dios permanece hermano hay altas veces cuatro ser viviente bendito Dios y me acuerdo que me vine acá hermano a los nueve años en una una predica hermano me acuerdo que yo estaba sentado a la par de mi papá y hermano es bueno cuando su hijo se sienta a la par suya aprender muchas cosas cuando el papá pues busca pero si el papá hermano solo jugando fútbol viendo fútbol pasa que va a aprender que va a aprender hey hermano que va a aprender su hijo si no usted está dando ejemplo yo me acuerdo que en esa vez mi papá siempre me sentaba a la par suya no me gustaba no me gustaba pero me acostumbré hermano cuando alguien pone el garrote bien puesto hermano es que no he parado ¿a dónde hermano? pero hay niños que la mamá dice estate quieto te voy a pegar ay mami si ya van 10 veces que me van diciendo eso y no pasa nada y el niñito y la niña nos traspasan hermano y cuando cuando dice que le va a pegar déle hermano déle discúlpeme muchachos pero ¿están bien? amén amén eso aleluya yo me acuerdo que mi papá me sentaba a la par suya en una ocasión en un servicio yo me acuerdo que yo me sentía vacío un niñito de 9 años con un corazón vacío un corazón que a temprana edad me habían metido hermano lo que era pornografía lo que era que me había contado con los niños incorrectos hermano niños que muchas veces me ofrecieron pastillas gracias a Dios nunca ha entrado una droga por mi boca hermano y primero Dios y bendito Dios hermano que Él nos va a guardar para siempre de esa basura es una honra hermano pueden decir nunca he probado eso pero yo le voy a decir algo que sí he probado y es del Espíritu Santo y déjeme decirle que cada día quiero más y más y más del Señor Jesús más del Espíritu Santo aleluya y me acuerdo que en aquel culto hermano yo empecé a llorar nueve añitos yo empecé a llorar y a llorar y yo le decía Señor perdóname el mensaje había sido de la venida de Cristo y uno de niño hermano ay pobre Jesús mañana va a ser hermano y yo me preocupé en esa noche y le dije Señor ayúdame yo no me quiero quedar el día que tú vengas y me acuerdo que mi papá ya estaba en el Evangelio y ya se había compuesto hermano y yo llorando le quedo viendo a mi papá pasé pasamos pasé hermano de aquel lugar y en aquel altar hermano empecé a derramar mis lágrimas yo no sabía que exactamente yo sentía pero solo sabía que algo inexplicable me había tocado mi corazón es algo que yo nunca había probado algo maravilloso aleluya yo empecé a llorar y aquella camisa se me empapó de lágrimas ese es un testimonio aleluya el Cristo lo compró y nos sanó nuestros corazones fue muy duro para mi hermano créanme es muy duro poder hermano ser un niño que se crece en el Evangelio y ser otra cara detrás de los padres de uno eso es más duro tener que en la iglesia hacer una cosa y en la casa o allá hermano en la escuela hacer otra cosa eso es más duro porque uno no se goza ni en la iglesia ni en la casa ni en la escuela hermano cuando hay alguien que está viviendo una doble vida no se goza de ninguna hermano porque está escondiendo las dos está escondiendo las dos hermano y me acuerdo mis hermanos hermanos que desde aquel día hermano yo estaba con una camisa roja solo la camisa roja y aquella camisa me quedó un papá de lágrimas hermano y yo lo único que sabía yo quiero más de esto yo quiero más de esto y desde ese día yo me enamoré de Cristo hermano yo me enamoré de ese bendito Jesús y Él es la inspiración de mi vida Él es el propósito Jesús Jesús de Nazaret el que murió en la naturaleza del barrio Jesús que le iba a decir que salí de alguna madre que yo maté que era un criminal no encuentro tan pequeño con Jesús que para los humanos puede ser tan pequeño pero le aseguro que si le digo recuerde de donde Dios lo sacó en este momento usted va a notar que ha sido grande el cambio una ocasión hermano y aquí donde yo quiero entrar después de que cumplí los nueve años hermano empecé a servir la diosa hermano en el piano en la guitarra en la batería en el bajo hermano y empecé a aprender hermano me gustaba mucho hermano yo me ponía a practicar en aquellos pilotos de YouTube yo me había empezado a crecer en el ministerio a crecer hermano adorando a Dios y me gustaba hermano cantarle a Dios adorarle a Dios y muchas veces me dieron la oportunidad de predicarle a un montón de niños hermano y me gustaba predicarle a los niños una vez prediqué en el salmo 100 pero ninguno a la voz a Dios y aquellos niños de esos años me quedaban viendo y dije niños de 2, 3 años y predicamos hermano y me acuerdo que empezó un juego dentro de mi y me bauticé hermano a los 13 años gloria sea el nombre del Señor en el 7 de octubre hermano bendito sea el nombre del Señor y me acuerdo que desde ese entonces empezó un cambio en mi vida pero en el tiempo del COVID hermano yo bajé mucho espiritualmente ese año fue destructivo para muchos y me acuerdo hermano que empecé a bajar espiritualmente y a bajar espiritualmente hermano yo ya no oraba hermano yo ya no buscaba hermano yo ya no quería nada con Dios en muchas veces hasta dudé de la existencia de Dios después de haber hermano hermano sentido el poder de Dios en mi vida después de haber llorado tantas veces hermano yo de pequeño vivía a mis amigos de la escuela y yo lloraba hermano por sus almas y me decía Señor cambia Señor sálvalos pero en aquel momento el amor por las almas se me iba apagando hermano cuida lo que Dios te ha dado joven hay regalos de Dios que son los que le dan una vez en la vida muchas veces nosotros hermano descuidamos el primer amor con Dios y eso cuesta recuperar cuando usted ya no ama a Dios cuando usted puede hermano yo me acuerdo que yo hermano ya las últimas veces que yo había leído la Biblia yo leí el mensaje de Jesús en la cruz yo ya no sentía nada hermano yo leía que Jesús había muerto en la cruz de Calvario como que cualquier historia hermano pero mi amado hermano mi vida fue de decadencia 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 pero hubo un momento hermano que yo ya no aguantaba más me acuerdo hermano imagínese y esto es lo triste hermano aún estaba yo en decadencia y aún ministrando en el altar cuando estaba orando hermano mientras estaba en los coros yo le estaba pidiendo a Dios por este mensaje y mientras el hermano estaba cantando hermano yo escuché una voz que me dijo Franklin dile al pueblo que yo soy un Dios celoso y el corazón se me estraveció limpia que está el altar músicos consagrémonos para Dios consagrémonos para Dios Dios no quiere sacrificios a la amistad hermano Dios quiere cordero sin mancha hermano Dios quiere cordero sin errores sin ningún defecto hay gente que se sube en esta altar y no ha tenido búsqueda ni intimidad con Dios en el antiguo testamento estuviera muerto en este lugar una vez preguntó a un hermano pero por qué Dios ya no mata a la gente que se sube hasta el altar en un pecado es porque si Dios hiciera eso la mayoría de la iglesia estuviera muerta la hermanita peleadita con la hermana y sube a cantar Dios mío hermano Dios mío hermano eso es duro en una ocasión hermano yo estaba y tuve un gran problema con mi papá hermano y me acuerdo que yo le dije a mi papá yo ya no mataba hermano como subiera hasta el altar y uno sabiendo como anda en el corazón hermano mal le dije pa perdóname yo sé que quizás le he fallado y la verdad no me siento bien perdóname y yo siento una libertad en el corazón hermano ministro que pasamos a este lugar cuida tu vida hermano cuida tu vida hay muchos hay muchos que empezaron como Samuel pero terminaron como los hijos de Dios hay muchos que terminaron en el juego empezaron en el juego de Dios empezaron buscando de Dios empezaron hermano metidos en el poder del Espíritu Santo pero te descuidaste te descuidaste aquel niño aquella muchacha que un día la amaba de Dios un día buscaba de Dios un día cantaba con todo el corazón me dio ahora la vemos diferente y Dios te dice te veo diferente has cambiado pero Dios te está llamando en esta hermosa noche que vuelvas a restaurar tu vida has cambiado y tu lo sabes ya no me amas de la misma manera ya no me buscas de la misma manera después de tantos milagros que yo hice por ti cuando moví mi mano poderosa en tantas veces pero tu me has menospreciado y me has dado la espalda restauremos nuestra vida hermanos Dios está buscando un joven de Dios un joven que no se ha inclinado ante Bajal un joven que no se ha inclinado un joven que no se ha inclinado yo estoy buscando un joven que no se ha inclinado un joven que le diga Señor aquí está mi corazón aquí está mi vida pero muchas veces estamos como el pueblo de Israel hermano usted conoce los buey el buey conoce a su dueño y él hace el pesebre de su señor pero Israel no entiende los bueyes hay que estar apoyando hay bueyes que son tan rebeldes que usted está los de sangre de tantos bueyes y no se mueve mira que tiene la paz que sonríe que esto te ama hay miembros yo tengo una buena noticia aún para esa gente en Cueruda hay oportunidad de salvación y de libertad y de cambio usted puede hacer que ese corazón está tan duro pero hay uno que rompe ese corazón y te da uno nuevo de corte mire mi amado yo me acuerdo que en aquel tiempo yo ministraba en el altar de Dios y yo por rato yo veía la gloria de Dios hay gente hermano que piensa que por un momento que Dios te usa tú dices ay yo te vi con el señor no hermano Dios se me vio con misericordia Dios se me vio con misericordia hermano tiene misericordia porque muchos de nosotros venimos acá hermano al altar y decimos es que yo si soy el cantor yo soy el mero mero si yo hago que la gloria de Dios descienda que dijo mi amado hermano reina la gran Babilonia que yo he hecho con mis propias manos termino comiendo sacate hermano cuidado con el orgullo economía ante Dios y dile Señor hazme como tú que los serviste aleluya y Samuel se iba creciendo mi amado hermano iba empezando a buscar y a buscar más del Señor mi amado hermano iba entregándole su vida y su corazón al Señor mi amado hermano pero dice la palabra del Señor que en un momento mi amado hermano en una noche este muchacho estaba en la casa de Dios en todo momento ahí le gustaba estar mire mi amado hermano que hermoso es dice la palabra del Señor que Rey David decía en una de sus salmos preferiría estar bendito sea el nombre del Señor en tu santro que mil días fuera de ellos hermano pero hay jóvenes que no les gusta venir a este lugar hermano porque la mamá nos ruega de verdad es que viene amén amén santo se están gozando la parte de atrás aleluya hay un besito que viene a forzar se pone en el manto porque en verdad ya no hay que decir a la mamá ya no hay que decir la mamá le ha rogado y le ha rogado pero ella ya aceptó de que la mamá no va a caber Dios bendiga a esa madre que está clamando por sus hijos y por sus hijos hermano mi abuelita hermano bendito sea el nombre del Señor tuvo que estar clamando hermano por más de 40 años para que los 3 hijos de ella estuvieran en una iglesia y hasta hace unos días hermano que mi último tío bendito sea el nombre del Señor aceptó a Jesús después hermano de 36 años que él tenía de vivo hasta hoy hermano no te canses de buscar Ana no te canses de pedirle a Dios no te canses aunque él te diga que hermana que tú estás loca tú dile no yo sé lo que le estoy pidiendo a Dios yo le he creído un Dios poderoso yo le sirvo a un Dios poderoso un Dios un Dios que cuando el corazón del club insumía Dios hace cosas grandes está viendo hermano bendito sea el nombre del Señor no era un hombre de guerra hermano cuando lo llevaron a batallar contra Goliath Saúl le quiso poner armadura ya digo Saúl si esto no me queda Saúl no le quedaba hermano no era hombre de guerra aquel muchachito hermano había aprendido a cuidar sus ovejas y eso era todo pero Dios hay un gracia en él hermano que lindo cuando hay gracia en un joven que lindo es eso usted solo ve el rostro de aquel joven hermano y usted dice wow algo se debe de entender pero eso son los peludos tenemos en la iglesia hermano aquí hay un gran moño de brócoli que tiene aquí en la parte de atrás hermano hermano su corte no tiene que ir de la iglesia aleluya hermano tenemos cuidado de meter modas a la iglesia hermano tenemos copias ¿en qué necesidad hay de copiar las cosas del mundo? Samuel ¿qué necesidad hay de estar copiando los hijos de Lee? ¿qué necesidad hay Samuel? ¿sabes a lo que Dios te ha llamado? ¿sabes que ha nacido bajo la promesa? ¿pero qué haces copiando el mundo? ¿y si la damas? ay mamá que yo siento que aquí me van a pedir cuando van a ir al pulvito haciendo los piquetazos con estos rostros van en el corazón ¿qué haces copiando el mundo? ¿qué haces jovencitas? hay jovencitas hermano que Dios bendiga a esas jovencitas hermano que son tan tremendas que hermano en la escuela se ponen baldas pero el balda no van todas pegadas hermano solo para medio disimular que hay más bandas pero parece pataluña hermano todo hermano todo se les anda marcando y no tienen vergüenza hermano sabiendo que son hijos de a veces líderes a veces hijos hermanos de gente que es cristiana y no tiene ni respeto para ellas mismas Dios les bendiga hermano respétense si ustedes no se respetan nadie la va a respetar allá en el mundo cualquiera cualquiera hermano hombres también respétense ¿qué es eso de andar enseñando todo el pecho? aleluya todo el pecho peludo ¿qué es eso hermano? compartimos como jóvenes de Dios que cuando vean de su voz santo me topado como un hijo de Dios hermano es que el clasigo de Dios se denota hermano yo me sentaba en la escuela yo hermano me salí después de terminar el grado número 10 de la escuela para llegar a mi papá con la compañía me salí para trabajar y terminé hermano seguí continuando el estudio en línea para llegar a mi papá y me acuerdo hermano que en el grado número 10 muchos se me quedaban viendo raros a mi me gustaba hermano salir de lo normal había veces que yo hermano como dos o tres ocasiones me gustaba hasta venir de manga larga a la escuela en una ocasión hermano vine era un día hermano que todos podían andar lo que ellos quisieran ustedes podían ir vestidos de delfín si quisieran yo me vine y una maestra me dijo bienvenido señor presidente me dijo ay hermano se marca una diferencia hermano aunque te veas raro pero hay algo diferente en ti eso es lo que tiene que tener el joven Dios anda buscando jóvenes de Dios el que se sienta algo cuando tu hablas el que cuando tu hables la gente diga que es lo que tu andas cargando hermano y yo cuando estaba ahí uno en aquellos horarios de noche hermano iba a noche hermano porque no había opción llegaba aquella mesa y abría mi biblia y yo me sentaba solo hermano porque cuando yo hermano me convertí del corazón al evangelio de corazón hermano no media cuando me convertí del corazón hermano empecé a traer esta bendita palabra a la escuela nomás yo empecé a traer esta bendita palabra todos se apartaron de mi vida todos jovencita si se apartan de tu vida no extrañas eso no es algo fuera de lo normal que te deje la gente hermano eso es lo más bonito en una ocasión hermano yo pasé un tiempo de soledad hermano porque yo me había enfocado tanto en Dios que yo había olvidado toda la gente que estaba dormida y empecé a sentirme solo y decía señor que es lo que me está pasando señor yo me siento solo señor y me acuerdo mi amado hermano visto ese nombre del señor que una vez Dios me pegó una castigada hermano por andarle reclamando y sentí un hermano en el corazón hermano que me dijo y a quien más que eres pues si yo estoy contigo a quien más que eres y de ahí nació una alabanza que el señor me regaló que se titula tu prometiste estar conmigo porque a pesar que el mundo te puede dejar pero Dios permanece el mundo te puede dejar pero Dios permanece aleluya el de ser amigo fiel el amigo verdadero aleluya en aquel momento hermano yo me sentaba a la mesa y abrí el abril y de la nada me pegaban unos dos pelones ahí es que estás leyendo a ver si hay gente en las escuelas que conocen de Dios pero están hermano están ahí hermano entrasándome del señor con tenidez y están esperando que uno de ustedes haga un movimiento y que se vea un cambio para seguirle a usted empecemos un avivamiento en las escuelas hermano a mi me tocó varias veces morar por muchachos en los baños hermano en una ocasión uno de los muchachos que lloraba por él se llamaba Daniel Cruz y aquel muchacho mi amado hermano estamos en el baño casi se muere en el baño de una dosis de droga hermano aquel muchacho hermano y lo peor que cuando ya se están guiando hermano eso es lo peor porque no hay otra manera de levantarnos con una patada hermano se les pega una patada y así se levanta o usted no puede sacudir no se levanta hermano y por la droga pero pegan una patada hermano muchos necesitan una patada espiritual en esta noche para que la viven a través del juego hermano quieren una patada espiritual amén miren hermano hermano es que el muchacho en aquel baño se les iba hermano y aquellos muchachos pegándole patadas aunque se estuvo moreteando pero no se nos iba a ir en varias veces me peor a los muchachos en el baño hay necesidad en la sesgo de la gente hay una necesidad tan grande hermano tan grande en las escuelas hermano es inexplicable la necesidad que hay en las escuelas y lo peor hermano que la mayoría que andan perdidos conocen de Dios conocen son sus hijos muchas veces hermano y si la alaba la alaba el de todos se van a negociar aleluya hermano yo hago algo que entendí en la escuela la mayoría del tiempo de los muchachos que andan perdidos son hijos de cristianos hijos de pastores hijos de evangelistas hijos de gente hermano que les sirvió a Dios eso es triste hermano me acuerdo que varias veces cuando yo abría la biblia en aquella mesa se me pegaban un montón hermano y tú eres cristiano me decían y tú conoces de la biblia y que estás leyendo no aquí las palabras del señor pero mira decime algo hermano es que hay necesidad en las escuelas hermano como 3 o 4 personas de la escuela yo lleve a la iglesia hermano una vez viera que bonito que eso y piden uno de sus amigos a la escuela perdón a la iglesia hermano vamos a ver que bonito es hermano tener a alguien que está en el mundo traerlo aquí hermano y ver la obra de Dios en una ocasión hermano yo trajo un amigo a un campo blanco hermano donde prediqué yo y yo no conocía la vida de él hermano en verdad no la conocía solo era uno de esos amigos que uno dice hey como estas hasta ahí llega la conversación hey te invito a la iglesia aquel muchacho aceptó en el campo blanco hermano y me dijo quien te contó mi vida aleluya yo le dije mira de que estás hablando si a mi nadie me ha contado tu vida pero es que Dios conoce Dios conoce es el Espíritu Santo que revela en las palabras aleluya aquel muchacho hermano lloraba en aquel lugar pero después íbamos en el carro de vuelta a casa quien le contó hablaste con mi mamá yo no hablaba con tu mamá le dije hey hermano el Espíritu Santo hace una obra grande hermano pero se necesitan jóvenes de Dios jóvenes que hey rodillón hermano es lo que más cuesta hermano hay unos jóvenes aquí aleluya aleluya mi amado hermano se necesita para poder ver la mano de Dios como un joven de Dios se necesita búsqueda se necesita conocer a Dios hermano Samuel conocía a Dios por eso él ministraba el corazón de Dios un joven que no conoce de Dios no puede ministrar el corazón de Dios aunque usted cante la mejor alabanza de oración usted no va a ministrar el corazón de Dios porque no conoce a Dios necesitamos a Dios en estos días mucho de Dios hay altares hermanos que están impuros muchas veces en las iglesias y jóvenes hermanos que se suben acá tocan bonito cantan bonito pero están apartados de Dios hermano en una ocasión y vamos a ir terminando usted aterriciando con este avión en una ocasión hermano me invitaron a predicar la iglesia aquí una iglesia hermano en el cual Dios me había dado un mensaje obediencia quiero y no sacrificios y cuando yo voy entrando hermano eran muchachos que yo conocía de la escuela muchachos que fumaban muchachos que andaban de entrar de la cipota muchachos que andaban escuchando música hermano del mundo y subidos en el altar y cuando voy entrando por esas puertas solo se me quedan viendo y de tantas veces que yo le había dicho te amo cambia tu vida hermano y verlos en el altar yo me quedé con la boca abierta hermano hermano que tremendo es cuando Dios te ha entregado una palabra y te ha enviado al lugar y es Dios que te ha llevado ahí hermano tú estás a predicar una palabra que viene de parte de Dios no todo es bueno muchas veces Dios tiene que corregirlo hermano y Dios bendiga a los hermanos que planificaron esta campaña de jóvenes que es para traer las almas pero para poder conseguir las almas es necesario que haya un avivamiento los jóvenes aquí primero porque no puede ser que un evangelista venga acá o alguien un predicador y solo cuando venga él salven las almas aquí tiene que nacer el amor del corazón el amor el sufrimiento por las almas a alguien le tiene que adorar en esta hora las almas perdidas los jóvenes perdidos a alguien en esta hora tiene que decir en aquí envíenme a mí a la lucha y hay muchos jóvenes que le dicen así a Dios pero no están en los evangelismos nos están en las oraciones nos están en los ejércitos de jóvenes nos están sirviendo la señora hermano ¿cómo quieres que Dios te use si no empezas primero ayudándole a la hermanita o quiere lavar los baños ay hermano uno no nace con este micrófono hermano cuesta llegar aquí hermano solo Dios cuando es la voluntad de Dios porque nosotros no podemos hermano nosotros a veces sin gracia hermano sin gracia no sabemos hablar hermano el día de ayer hermano cuántas veces no me equivoqué hermano sin gracia hermano pero es el Espíritu Santo que tiene misericordia de nosotros que dice yo le voy a ayudar a este le voy a ayudar porque hay una necesidad aquí en este lugar hermano solo la obra del Espíritu Santo puede levantar a alguien hermano esto no es por voluntad del hombre esto es por voluntad de Dios solo Dios hermano puede transformar la vida del joven pero pásenlo al micrófono a ver si no va a cantar con todo pero en la silla hay músicos que vienen a cantar cantan hermano se fue el gozo la hermanita dándole con todo cantando yo corregamos eso hay gente que después de saltar este micrófono son muertos hermano hey hermano te compras varios micrófonos y dale uno a cada hermano para ver si así se vivan hermano hagamos un coro y subamos todas las hermanas que cuando cantan se mete a Dios pero cuando no cantan nada hermano subamos las que cantan todos los días tal vez así se viva pero hay gente hermano que usted no le saca una alabanza hermano por ningún lado el Espíritu Santo puede estar ministrando y yo digo hermano esos hombres sonidos necesitan un verdadero Dios está cansado de decir Dios está cansado Dios está cansado de vivir Dios está cansado Dios está cansado cuando estaba escuchando hermano lo que me estaba diciendo Dios cuando me inquieto sentía un dolor en el corazón hermano y sentía hermano que me decía el Señor dile que limpien el altar dile que lo limpien el avivamiento empieza con lo que está acá no con lo que está allá dejen de estar diciendo fuego si aquí no hay fuego dejen de estar pidiendo gloria de Dios si aquí no hay gloria de Dios el día que aquí hay que hay gloria de Dios allá va a haber gloria de Dios pero mientras no hay avivamiento acá no va a haber allá denle un aplauso señores hermano denle un aplauso él se merece la gloria dile a mis pueblos que limpien el altar yo soy un Dios cenoso levanta su mano en esa hora Dios está buscando a alguien Dios está buscando a alguien que se conforme al corazón de Dios pero diga Señor aquí está mi corazón aquí está mi vida aquí se venció Dios hermano aquí está la gloria de Dios apto pueden adorarle levanten su mano aquí está la unción fecha del Espíritu Santo dile a mi pueblo que limpien el altar yo soy un Dios cenoso yo no comparto mi gloria con nadie yo no la comparto muchas veces queremos que Dios se venda pero no hay sometimiento acá yo estaba viendo el otro día hermano la historia de Jesús dice la palabra del Señor que Jesús cuando estaba pequeño hermano dice que era sujeto a María y a sus padres Jesús que era el Hijo de Dios era el mismo Dios tuvo que sujetarse hay músicos que no se sujetan pastor hay ministros que no se sujetan saquemoslo hermano saquemoslo de los altars si no se sujetan hermano si no se sujetan al que tienen por pastor usted cree que se van a sujetar a Dios aunque nadie después diga invítelo otra vez hermano Franklin yo salgo de mi compromiso con Dios hermano a mi me dolió tanto en el corazón estar arrodillado y que Dios me dijera eso hermano yo sentí en el corazón tan duro eso nunca había escuchado a Dios de esa manera limpiemos limpiemos no es solo de venir a rodearse perdóname por lo que hice hoy y por subirme a la mitad Dios quiere el corazón de su ser Dios quiere el corazón de su ser Dios quiere dar obediencia 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 hermano obediencia a su voz aleluya pero mi pueblo perece por falta de conocimiento miren mis amados hermanos cuesta hermano restaurar un altar hermano cuesta pero cuando usted pastor sea que se hagan que hayan ayunos aquí o no nosotros en la iglesia hermano por varios tiempos a los músicos les decíamos si ustedes no ayunan dos veces a la semana no se me suban si no ayunan dos veces a la semana no suben al altar si no se rodean en el altar cuando empieza el culto y cuando termina no se sube al altar un sacerdote tiene requisitos y tiene que seguirlos este altar hermano no es cualquier cosa no lo tome como un juguete aquí usted no está delante de un parque usted está delante de Dios del cielo usted está ministrando en Dios santo pero lastimosamente muchas veces hay manos sucias ministrando a gente santa muchas veces hermano hay músicos buenos hermanos saben tocar bien los instrumentos pero son buenos también para tocar a las muchachas también si hermano muchachos picaflores hermano en esa iglesia que un día están con otros y otros con otros eso no es bueno no lo pueden ser bien hermano se empieza el reputimiento por el sacerdote aquí se empieza el día que se empieza aquí va a terminar allá hermano quiero terminar con eso en esta hora antes que me perdí vamos a hacer el libro de Joel y con esto vamos a terminar le doy gracias a la señora por todo lo que ha hecho estos dos días hoy el capítulo 2 versículo 12 cuando lo tenga me contesta con un fuerte amén dice la palabra del señor por eso pues ahora dice jehová convertidos a mí con todo vuestro corazón con ayuno lloro y lamento rasgado vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a jehová vuestro dios porque misericordioso es simplemente que dice hermano tardo para la ira y grande misericordia la razón porque no ha muerto que es tardar hermano es porque él ha sido grande misericordia y que se duele de castigo quien sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él esto es ofrenda y oración para jehová vuestro dios que dice hermano toca trompetación proclamada ayuno convocada a asamblea reunida al pueblo que dice santificar la reunión juntada a los ancianos congregada a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia entra de entrada y en el altar lloren los sacerdotes ministros de jehová y digan perdona oh jehová tu pueblo y no entregues a los propios tu heredad a la que las naciones enseñoren de ella porque han de decir entre los pueblos donde está tu dios y terminamos y jehová solicito por su tierra que dice perdonará a su pueblo la razón porque hermano los hijos de Lee y el sacerdote Lee fueron en un gran fracaso en el momento mi amado hermano le dice la palabra del Señor y con esto vamos a terminar ponga atención a tu otro momento dice la palabra del Señor que el pueblo y derretaba en guerra mi amado hermano contra los filisteos le dice la palabra del Señor mi amado hermano que en un momento ya no sabían que hacer hermano ya no sabían que hacer y trajeron el arca del pacto hermano ofdi y pines mis amados hermanos bendito sea los dos hijos de Lee trajeron aquel arca del pacto y dijeron tal vez si llevamos el arca del pacto ganamos la batalla le robaron el arca del pacto hermano cuando alguien con manos sucias trata de mover la gloria de Dios eso no funciona no hermano no 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 limpio vuestras manos limpiemos las manos limpiemos hay una sangre que fluye desde la fruta del pacto tomemos esa sangre limpiemos nuestras cristianas limpiemos hermano nuestros corazones y después sigamos a esta edad y la cosa está hermano que al escuchar el sacerdote Lee que el arca de Jehová había sido robada dice la palabra del Señor que se cayó para atrás hasta ahí se murió se murió murieron los dos hijos hermano muertos y murió Lee ese es el fracaso cuando hay un ministerio cuando hay músicos cuando hay sacerdotes cuando hay predicadores cuando hay gente en este altar y en verdad están mal delante del Señor hay fracaso y sabe como se trata un fracaso espiritual en el pueblo porque cuando no hay gloria de Dios saliendo de acá no va a haber gloria de Dios allá muchas veces hermano Dios se glorifica no por la gente que está acá sino porque aquí hay gente humillada delante de Dios el cantante dice es que Dios no suena allá estaba la encenita orándole al Señor y llorando con todo su corazón allá estaba el hermanito llorando allá estaba el niño llorando no es porque tú sepas sino porque Dios es misericordioso iglesia si Dios corrige es porque te ama es porque tiene planes contigo la de bendición y no de maldición sino que quiere que tú cambies dice la palabra del Señor que pasó eso murió Elí hermano de Dios mi fin pero que no Samuel Samuel aún no era sacerdote hermano Samuel era un jovencito que le dijeron a Saúl Dios ha escogido a quien mejor que te va a llegar un momento que si nosotros nos descuidamos Dios nos va a decir ahí hay un niño que está aprendiendo a tocar piano otra vez y lo triste hermano voy a terminar con esto que la historia se repite muchas veces hay ministros que empezaron a morir niños hermano aprendiendo a tocar y Dios le dio gracia en una ocasión dio una predicación que se llamaba el lado oscuro de la gloria de Dios la gloria de Dios muchas veces mata a la gente y no es que Dios quiera que las cosas sean así pero el corazón se perverte se perverte y ya la gloria no termina siendo de Dios sino de aquel que saca el pecho en el altar amén mis amados hermanos Dios siempre tiene que apagar algo mejor que Dios si hermano nuestra carrera en este mundo va a terminar si usted hermanito que Dios tiene en este lugar usted no cuida eso Dios siempre tiene un niño que está aprendiendo a alabar a Dios siempre tiene un infarto un niño hermano que está aprendiendo hermano tiene un encuentro con Dios pero como el anciano ya no quiere tranquilo hermano hermano si usted no le quiere servir a Dios tranquilo pero hermano no venga a envenenar este altar si usted no se va hermano a someter a Dios no se suba acá si usted no se va a someter a Dios no toque este micrófono en vez de venir a hacer de bendición va a ser de maldición para el pueblo hubo un hombre que robó hermano cuando iba en Jericó y dijo ay que va a echar esto esto está chivilica me voy a echar estos pavitos dicen en México hermano esta monedita esta ficha me voy a echar este oro me voy a echar esto a la bolsa y nadie va a saber que me lo robé Dios le había dicho no vayan a tocar las cosas que hay y Jericó no lleven nada déjenlo y aquel hombre dijo ay quien va a saber Dios sabe y aquel hombre lo tuvieron que sacar del campamento tuvo que morir él tuvo que morir su casa por un error cuidado pero Dios aún está buscando un joven de Dios aunque Elisa duerma Samuel siempre va a estar listo gracias Señor nos démosle gracias en esta hora gracias Señor si hay algún ministro o músico alguien que le sirva a Dios que quise reconciliarse pase al altar deja de contaminar hermano arrepiéntete del corazón no juegues con Dios no juegues con Dios no juegues con Dios si hay algún alma en este lugar que ha sentido que Dios le ha hablado venga al altar no te tardes más y es el Espíritu Santo que te está ministrando en este momento es el Espíritu Santo tú que estás aquí ¿cómo te llamas? ¿Vito? Josué ¿cómo estás tú con el Señor? ok si mueres hoy te vas para el cielo if you died today would you go to heaven? probably now ok would you like to be sure? come I'd like to perfect aplausos levantemos esta canción aquí vamos a ver gracias bueno perfect día vamos a ver por mis años estamos en el Espíritu Santo en el altar en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo si hay alguien más de este lugar me agradezco el Espíritu Santo que quisiera acercar a Jesucristo pero no habla español but you don't speak Spanish come to the altar yo quiero orar por ti venga al altar gloria a Dios sigamos orando hermano vamos orando si hay alguien más en este lugar que quisiera aceptar a Jesús pasale el altar nunca se nos sienta puede ser que te hayas apartado de Dios hace mucho tiempo te apartaste pero Dios no se ha olvidado Dios no se ha olvidado de ti Dios te ha estado esperando tanto tiempo tanto tiempo te ha estado esperando Dios pero hoy es el día hoy es la noche de salvación hoy es la noche de arrepentimiento hoy es la noche hermano que Dios puede transformar tu corazón si hay algún ministro algún músico o algún predicador que quiera arreglar su vida para ser mal no importa si hay que volver a empezar otra vez pero si el nombre no está escrito en el libro de la vida de nada si hay necesitamos de Dios nuestros jóvenes necesitan de Dios nuestra familia necesita de Dios tiene que venir tiempos de restauración tiempos de restauración tiempos de restauración volvamos a construir los muros de Israel hermano volvamos otra vez a construir volvamos puede ser que el diablo ha destruido nuestras familias hoy es la noche que vamos a volver a construir hoy es la noche de restauración una iglesia no puede caminar así hermano una iglesia necesita caminar bajo el poder de Dios pero se necesita unidad si hay algún joven que quise arreglar su vida con el Señor en la parte de atrás como están ustedes con el Señor si muere el cielo te vas para el cielo si amén la muchacha si muere hoy se va para el cielo when you go to heaven you sure about that amén párense por favor si hay alguien más que quise arreglar su vida usted que dice como está tengo el Señor si muere hoy nos vamos para el cielo ven gloria a Dios si hay alguien más en esta hora Dios está tocado en tu corazón no hagas el corazón duro no lo hagas hermano no lo hagas hay gente que se ha descuidado en relación con Dios último y amado si a alguien quisiera pasar a adaptar en paz en esta hora adaptar a este ambiente puede ser que mañana sea muy tarde de tu buen amigo hermano de 16 años el día de ayer murió un accidente de carro aquí hermano por Frederick salió en las noticias hermano muchacho de 17 años le servía a Dios pero cuando Dios decide llevarte ven para donde puede ser que hoy sea tu última oportunidad aprovechala si hay alguien más que quisiera reconciliarse o aceptar a Jesús pase en el altar en el nombre de Jesús eres libre para pasar eres libre para pasar eres libre para pasar ¿cómo está con usted con el Señor muchachos? ¿qué dice usted? ¿cómo está con el Señor? piénsalo tranquilo aquí nadie lo va a juzgar usted es con relación con Dios ¿cómo está usted? por favor todo por alto si usted se muere hoy usted se va para el cielo ¿qué dice hermano? ¿no? no yo quiero apostar volvamos a hacer la paz con Dios a empezar otra vez dejemos esa vida ya si te ha tenido una doble vida venga al altar venga a Cristo le ama Dios está dispuesto a cambiarme yo quiero dar por tu salvación esta noche pasa 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 Dios te está incomodando pasa si hay alguien más en esta hora Dios bendiga a este caballero si hay alguien más que quisiera muchachos de camisa negría ¿qué dices tú? una pregunta tú ya has sido cristiano ¿sí? yo tuve que sentir cuando estaba predicando que tú ya conocías a Dios pero te has apartado pasa venga al altar nunca es muy tarde tú puedes sentir ¿cómo me voy a levantar? ¿cómo? puede ser que hayas caído varias veces pero Dios vuelve a decirte te amo te amo yo di mi vida por ti mira la cruz en esta noche y reconoce el gran sacrificio que Dios hizo aunque lo tengas que hacer tres veces cuatro veces y reconciliarte pero si tienes que hacerlo hazlo en esta noche asegúrate que todo va a estar escrito en mi libro en la vida ven yo quiero ir a por ti vuelve a sentir a Dios en tu corazón vuelve a recibirlo en tu corazón vamos a ser levanta su oración levanta su oración Dios está rompiendo cadenas en este lugar hay humillación entre el pueblo hay humillación corazones con grito y humillado corazones sinceros aleluya ¿qué dicen muchachos? Dios te ha estado hablando en esta noche pase el altar ven a la fuente de agua viva deja que Dios te lave deja que Dios te limpie en esta noche ¿qué dices? mira para acá un momento solo quisiera hacer esta última pregunta no si tú dices no es no si sí es sí pero si has sentido el toque del Señor muchas veces Dios se toma tiempo para volver a hacerte sentir eso hay gente que en el tanto negar a Dios ya no lo siente la gracia es que el Espíritu Santo aún le importas tanto que ha decidido venir y tocar tu corazón preocúpate el día que ya no lo sientas pero mientras hay vida hay esperanza y mientras el Espíritu Santo te está ministrando hoy es el día es porque hoy es el día pase el altar sé valiente ¿qué dices? quisiera hacerme esta pregunta vamos a concluir con eso quisiera aceptar a Jesús y reconciliarte ¿qué dices? una respuesta en esta hora de valiente quisieras fin pase el altar yo voy a por ti en esta hora ya las cadenas han sido rotas pase el altar venga a derramar tu alma del alto del Señor ven humillate 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 del alto del Señor aleluya Dios ha venido a perdonar en esta hora gracias a Dios por esto hace cuánto tiempo tú no estabas enterado hace cuánto tiempo Él se había ido de tu casa Señor y quizás ha malgastado todo pero tú lo sigues recibiendo aleluya aleluya siente esa presencia de Dios siente la tierra restaurada en tu corazón derrama tus lágrimas delante del Señor Dios te ha estado esperando gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor dice la palabra del Señor que cuando dijo un pródigo regresó a casa el Padre lo estaba esperando con un adivio con nuevas vestiduras y había hecho un banquete hace cuánto tiempo te has ido de casa pero Dios te ha estado esperando Dios te ha estado esperando Dios te ha estado enterando ¿cómo estamos atrás con el Señor? levante la mano los que se van en esta hora con Cristo si nos morimos ¿quién se va con Cristo acá? levanta su mano levanta su mano los valientes ¿quién se va con Cristo en esta noche? nos vamos con Jesús ¿cómo está con la ciudad humanita? ¿se va con Cristo esta noche? ¿sí? no se va con Cristo pasa la tarde pasa la tarde nunca es muy tarde para volver a empezar y usted muchacho el que estaba la paz suya él es pariente suyo su familia su esposo ¿qué dice usted? pasa la tarde gloria es el nombre del Señor es el nombre del Señor el Espíritu Santo la obra del Espíritu Santo sigue vigente la sangre de Jesús sigue vigente la sangre que fluyó de aquella peña la peña que tuvo que ser quebrantada a la que fluya el agua está fluyendo en esta noche aleluya gracias Señor Jesús hay alguien más en este lugar que quisiera arrepentirse de tu corazón se tiene en el corazón y dice Señor ya yo no puedo vivir así puede ser que te hagas creyendo en la iglesia te has creyendo en la iglesia conoces de Dios pero no está Él en tu corazón si tú necesitas venir hasta el paso yo quiero orar por ti si tú necesitas venir acá a este lugar si tú necesitas de Dios si mueres hoy te vas para el cielo muchacho no sabes cómo está tu vida con el Señor bien o mal más o menos ahí va pero no está seguro de tu salvación te aceptaste a Cristo ya te aceptaste quisiera reconciliarte esta noche quiero orar por ti si hay alguien más en la parte de atrás y de su hija cómo está ella con vos tócalo cómo está ella con el Señor está bien con el Señor gloria a Dios gracias a Dios gracias a Jesús gracias a Jesús I ask you to minister his life this wonderful night, God. Touch his heart in the name of Jesus Christ. Wash him in your blood. Wash it clean in your blood. Whatever he's been fighting with God, in the name of Jesus Christ, give him a new experience. Holy Spirit, come and minister his heart in this wonderful world. Oh, I can feel your presence, oh God. In the name of Jesus Christ, I ask you to minister his heart. Minister his life in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, Lord. Gracias, Señor Jesús. Hay alguien más que quisiera arreglar su vida con el Señor. No sientas pena, hermano, no sientas pena. ¿Cómo puedes decir, Señor, yo te fallé? Señor, yo te fallé. Señor, me aparté de ti. Te saqué de mi vida, te saqué de mi mente y de mi corazón. Ya no soy el mismo, Señor. Pero Dios siempre habla a tiempo y afuera de ti. Gloria a Dios. Pero si no hay nadie más en este lugar, no hay nadie más necesitado de reconciliado como aceptar a Jesús. Yo quisiera orar por la gente que está en este lugar. ¿Vas a ser el mismo que Jesús Christ en tu corazón? Amén. Están bien. Amor. Por favor, todos los que están en el altar, pongámonos de pie, hermanos. Dios va a continuar su ministración. Gloria sea el nombre del Señor. Pero es importante que aquellos que van a decidir hacer ese cambio en su vida, confiesen a Jesús como su único y su suficiente Salvador. Amén. Yo voy a pedir en esta hora, hermanos, que guardemos reverencia y voy a pedir a los que están en el altar que levanten su mano derecha, los que van a aceptar a Jesús o reconciliar. Amén. ¿Van a reconciliar los muchachos acá? ¿Qué dicen? Gloria a Dios. ¿Mano Jason? ¿Su amigo va a reconciliarse con el Señor? Sí, ponganlo de pie, mamá, yo voy a ir a por él. Vamos a confesar a Jesús. Amén. Vamos a confesar a Jesús. Estos muchachos de camisa cuadradita. Amigos, no sé si usted quisiera reconciliarse con el Señor esta noche. ¿Usted se va a reconciliar con el Señor? Póngase de pie, mamá, está su mano aquí. Voy a ir a por todo. Quiero saber quién se va a reconciliar. Amén. ¿Se va a reconciliar? Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que diga esto, muchachos. Ahora levantando nuestra mano derecha, repitamos esta oración. Iglesia de bueno dando reverencia. Un momento. Señor Jesús. Fuerte, hermano. Señor Jesús. me arrepiento de mi pecado, reconozco que soy pecador, que yo te necesito. limpiame, limpiame, purifícame, hazme nuevo otra vez, quiero ser ofrenda agradable para ti. Límpiame y escriba mi nombre en el libro de mi nombre en el libro de mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. 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 Iglesias, levantemos un brazo. No nos quedemos, nos quedemos, nos quedemos, nos quedemos acá. Dios va a hacer cosas que van a hacer mejor. No, tú, 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 tú. No, tú, 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 tú Gracias, Señor, en esta hora. Te doy gracias a Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Sana esta vida, Señor. En esta hora, fuerte deseo, mi hermano. Entrega la fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. Porque si no llévelo de tanta vida, Señor. Jesús. Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta juventud que se ha venido vía delante de Dios, Señor. Llévalos, Espíritu Santo. Llévalos, Señor. Adelamos el avivamiento. El avivamiento de nuestras iglesias, Señor. El avivamiento de nuestras iglesias, Señor Jesús. El avivamiento de nuestras iglesias, Padre. El avivamiento, Señor. El avivamiento de nuestras iglesias, Padre. El avivamiento de nuestras iglesias, nuestro avivamiento de nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Espíritu Santo, toma control de este momento. Aleluya. Oh, recibe, señores, el frasco de alabás. Oh, recibe, señores, el frasco de alabás. Oh, aleluya, 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 aleluya. Dios vuelve a restaurar las vidas. Dios empiece a restaurar. Dios vuelve a restaurar. Aleluya. Señor, estás aquí. Muriéndome. Señor, estás aquí. Nadando mi cuerpo. Señor, estás aquí. Levanta su mano en esta hora. Dice que estás aquí. Ayúdame a tomar esta hora. Ayúdame a tomar esta hora. Y que tienen tu espíritu. Y cuando me toca. Ayúdame a tomar esta hora. Ayúdame a tomar esta hora. Tengo que llorar, Señor, y es que soy tan pequeño, que al tu tocar me siento, voy a desmayar. Y es que a tu presencia toda la tierra tiembla, también tembla mi alma, y no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento, y a veces en mi agua siento que ya tú no estás, que no vuelvo y te siento, y cuando me tocas con tu santo espíritu, y lloro, canto y tiemblo, y no te puedo mirar. ¡Gracias! 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 Puedo tocar, no ha llegado el momento, y a veces en mi afán siento que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo, y hay en tu interior que sientes por mí, dime cómo me amas. El misterio existe, y a mi dura prueba conviertes en calma. Y yo sé que a tu presencia y toda la tierra tiembla, también tiembla mi alma. Voy a pedir que toda la juventud en esta hora pase al altar. Y cuando me tocas con tu santo espíritu. Hacen los jóvenes en esta hora, yo quiero orar por los jóvenes. Necesitamos el Espíritu Santo en un momento. Y cuando me tocas con tu santo espíritu. Que no se quede nadie atrás, los jóvenes pasen a la mano. Hay una bendición tan linda en este lugar. Y cuando me tocas con tu santo espíritu. Y lloro, canto y tiemblo. Y hay una unión aquí, hija y en los dos. Sanando mi ser, sanando mi ser. Y hay una unión aquí, cae en los dos. Mi espíritu y mi alma, se está llenando. Con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más. Diga conmigo mi espíritu y mi alma. Mi espíritu y mi alma. Que está llenando. Con el poder de tu Espíritu. Que está ahora y él. En la Padre. En la necesidad de su corazón. Señor Jesús. Con el poder de tu Espíritu. En la vida, en su vida. En la vida, en su corazón. Con el poder de tu Espíritu Santo. En la vida, en la vida, en su vida. Tu vida nunca más será igual. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Cante conmigo. Y el Espíritu de Dios se mueve. Aquí está paseándose en este lugar. Está aquí para controlar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. y el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, que da mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios es mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, que da mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios es mí, muévete en mí. Santo, 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 Cristo, Santo, 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 Santo. Aceite de lo alto, aceite de lo alto. Aceite, aceite, aceite. Dios va llenando vasijas. Dios va llenando vasijas. Preparando para la obra, preparando para la obra, preparando para la obra del Espíritu Santo. Prepara la vasija, Señor. Unca con aceite y en la palabra. Aleluya. Pide aceite, joven, pide aceite. Aceite de lo alto, fortalece, hermanos. Cuántas veces en tu presencia, es acompañándola. Cuántas veces he sentido solas, Señor. Pero tú has estado ahí en esos momentos. Ahí has estado tú, Señor. Ahí has estado tú, Señor. Mi corazón y solos a decir, santo eres tú. Un santo, santo, santo. Mi corazón y solos a decir, santo eres tú. No daré mi vida a nadie más. Te haré. Y no daré mi vida a nadie más. Te haré. Y no daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me sabes. Vamos a orar Terminamos con este momento Todo a Cristo Y yo me entrego Por el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y adorarle solo a Él Y yo me rindo 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 a Él Así terminamos estos dos días de campaña ¡Déle su mejor alabanza! 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 Cresa cayendo su gloria sobre mí. Y me hagas sentir todo lo que está atorbando este corazón. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, todo lo que está atorbando sale afuera en el nombre de Jesús. Todo lo que está atorbando sale afuera en el nombre de Jesús. Y la sombra, y la sombra y poder. Todo lo que está atorbando sale afuera. Todo, Señor, todo dolor que hay ahí en el corazón. Todo dolor, toda herida. Y el sol. Cállate en tu espíritu. Te está despedando, dice el Señor. Yo te estoy esperando porque planes tengo. Planes tengo. Pero necesitas someterte a Dios. Humídate a Dios. Y tu olor es sobre el Señor. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Sanado, flor herida. Levantando al cariño. Gloria está aquí. Está cayendo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Aleluya. Aleluya. Hasta hoy. Le pongan la mano en el pecho. Sanada toda vida en el nombre de Jesús. Toda vida. Por el poder que hay en la palabra. Toda vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Gracias, Espíritu. Esta vida no me va a ser igual. Transforma. 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 Espíritu de Dios. Transforma. Transforma, Señor Jesús. Transforma. Este año hay grandes planes para esta iglesia. Tiene mucha juventud necesitada, pastora. Mucha juventud necesitada. Aquí van a suceder cosas grandes. Siempre y cuando ellos se sometan bajo Dios. aquí hay mucho material para trabajar mucho pero todo empieza desde aquí todo empieza desde el corazón gracias 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 no endurezca su corazón no endurezca nuestro corazón no endurez no endurez desde que el Espíritu Santo puede ser que el tiempo y las heridas hay que ha endurecido el corazón pero no lo endurezca el Espíritu Santo está dispuesto llora delante del Señor llora en el nombre de Jesús derrama tus lágrimas no endurezcas tu corazón no endurezcas no endurezcas deja que Dios te restaure deja que Dios te renueve no hay más fuerzas en esta hora todo lo que estaba estorbando sale fuera y no me lo hagas y no endurezca el Espíritu Santo o los pensamientos ya es libre decláralo con tu boca decláralo decláralo levanta su mano a esta hora no es imposible eso que no te permite abrir la boca decláralo en el nombre de Jesús sale fuera no me lo hagas en el nombre de Jesús no me lo hagas en el nombre de Jesús no me lo hagas en el nombre de Jesús sana no me lo hagas en el nombre de Jesús no me lo hagas en el nombre de Jesús y no me lo hagas en el nombre de Jesús me lo hagas en el nombre de Jesús así que yo creo que hay más poder la voz aquí en el nombre de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Jesús. ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor de todo! bendice el ministerio de alabanza bendice cada ministerio cada ministro purificanos íntimos queremos ser ofrendas ofrendas gracias a Dios gracias por tu ministerio gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias la libertad no está perdida no tienen planes yo creo que van a ser hombres y no me encantan Dios ha tenido plan hermano con muchos de los que están yo puedo decir hay muchos que tienen llamado pero muchas veces el enemigo llega y empieza a veces a poder impedir el plan de Dios que se cumple gracias 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 muchas gracias buena reverencia Espíritu Santo buena reverencia mientras él siga obrando el libro él no ha terminado su obra sigue sanando corazones gracias a Jesús gracias 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 y me llena esta casa con tu gloria la gloria la gloria será mayor que la primera gloria gracias gracias bendice a los jóvenes Señor a las doncerías a los manseudos Señor a cada uno a los niños a los ancianos y las ancianas Señor bendice a cada uno según Jesús gracias gracias a ese Espíritu Santo gracias un buen aplauso Espíritu Santo teniendo todo por la salud gracias hoy les amo a los niños gloria a los malditos gracias puede tomar su sienta hermano y que se llame a los niños como vamos a impedir la obra del Espíritu Santo y se muera y se muera todo este tiempo hoy les he estado en el lado hermano la presencia del Señor para poder traer a los hijos hay que dejar que Dios termine lo que le prometo también gloria a Dios gracias 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 ha sido un privilegio hermanos estar estos dos días con cada uno de ustedes hermano ha sido una gran lucha desde el primer día desde que casi chocamos hermano con nuestro hermano el enemigo se ha levantado hoy yo me dolía mucho el cuello pero no me sentía débil yo no podía caminar pero ahorita mientras estaba en los coros y me inquebré a orar cuando sentí que Dios volvió a fortalecer mis huesos gracias a Dios porque es fortalecido en Santa Lucia y yo salgo muy fortalecido hermano y muy agradecido de este lugar porque sé hermano de que esto fue una gran bendición para mí poder estar en este lugar y compartir junto a ustedes y llenarme yo también del Espíritu Santo ha sido un privilegio juventud no desmayen si fallan vuélvanse a levantar vamos a levantar levantar la mano una vez más vamos a levantarnos amén pidamos al Señor la unción y Dios va a ser consagrados gracias hermano gloria a Dios a los pastores nuestra pastora Marta Cruz pastora general nuestro pastor Hermia también gloria a Dios también a nuestro hermano pastor también que es un gusto hermano poder ver nuestro hermano Genaro su familia y todos los hermanos en este lugar gloria a Dios ha sido un gusto hermano poder estar en familia con cada uno de ustedes porque somos una familia en Cristo hermano me siento en familia me he sentido cómoda en este lugar hermano gloria a Dios y le doy gracias a Dios por todas las experiencias que nos ha dado le doy gracias a todos y primeramente a Dios y sea el Señor hermano que algún día nos volvamos a ver otra vez si no es aquí es en el cielo hermano en esta hora hermano yo dejo al hermano o la hermana que prosigue en esta hora que el Señor le bendiga bendiga a Dios vamos a pedir a los pastores bendito sea el Señor aleluya alabado sea Jesucristo gloria a Dios bendito sea el Señor aleluya gloria sea el Señor aleluya padre bueno Dios de amor Dios de entrañable misericordia Dios de bondad tú que has preparado este paso amado Dios aleluya bendito Dios mi alma te alaba venimos Señor amado con el poder y la autoridad que usted nos da Padre Santo poniendo nuestras manos sobre el Padre Santo de la gloria pidiéndote Dios mío cobertura fortaleza Padre Santo de la gloria en el nombre de Jesús Señor eterno aleluya usa siempre Señor aleluya este vasito Dios mío amado oh Dios mío eterno ábrele cada día más puertas de bendición Espíritu Santo donde él pueda llevar tu mensaje Padre Santo aleluya Señor bendice sus pasos camina con él amado Padre de gloria palabra revelada cada día sendo de batanda espíritu de Dios aleluya 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 Señor por su vida bendice sus padres Dios mío bendice el hogar donde habita este joven Señor amado en el nombre de Jesús amado Padre cierra Dios mío todo por ti o del diablo Padre Santo oh Padre Santo aleluya oh Dios mío que el camino por donde va a caminar cada día Señor sea usted quitando los obstáculos amado Padre de gloria Señor desde la noche será el amanecer oh Dios mío su diario caminar tu Espíritu Santo lo acompañe Señor hay el nombre de Jesucristo bendice lo Espíritu Santo de Dios amén y amén gloria al Señor aleluya gracias sean dadas al Señor bendito sea su nombre por la vida de este joven gloria al Señor aleluya que el Espíritu Santo de Dios le dé fuerza fortaleza determinación todavía para servir al Señor aleluya aguantenos unos dos minutitos queremos darle un tiempito al Pastor el bendito sea el Señor alabado sea el Señor que está acá con nosotros ya bendito Dios y después nos despedimos amada Iglesia gloria a Dios gloria a Dios rapidito Dios le bendiga a todos hermanos la Iglesia estaba por ahí por cáncer de pie a los hermanos creo que ya lo presentaron en pantalla a ellos ¿verdad? si que está pesito porque vengo de una predicación hermano pero quizás me iba a mostrar de que se haya curado con ustedes alabado sea el Señor gracias sean dadas al Señor por la vida del hermano que se esforzó a estar acá y venir a ver a sus ovejas que oyeron su voz para llegar hasta acá así de que pongámonos sobre nuestros pies amada Iglesia gracias por haber obedecido a la voz de sus pastores por estar acá bendito sea el Señor a la salida hay un repliquerio que las hermanas con mucho amor han preparado para ustedes así de que a la salida lo van a recibir oramos hermanos amados para recibir la bendición de Dios final bendito sea el Señor conduzcamos con prudencia bendito Dios como hijo de Dios guardémonos la palabra del Señor dice que Satanás y que Dios lo reprenda anda cada día como león ruquiente buscando sus carnes para devorarlas pero poderoso es Dios que va con usted bendito Dios si usted camina con prudencia Dios va a ir con usted siempre para fortalecerle y protegerle buen Dios y Padre que esté en gloria le damos las infinitas gracias Maestro Santo Aleluya por estos dos días de campaña Señor bendecimos grande y poderosamente de la